¿Cómo verían el comportamiento de las tasas para este 2024? Lo que vamos a ver es si un comportamiento donde las tasas de interés van a ir bajando, pero de manera muy paulatina a lo largo del año y principalmente hacia el segundo semestre del año, pero van a bajar de una manera mucho más pausada de como fueron creciendo. Es la volatilidad y eso es algo que creo poco a poco vamos consiguiendo. Ese es el gran enemigo para los bancos. La increíble competencia que tenemos entre los bancos. Entonces el que tomemos una decisión de mercado y tomemos una decisión de hacer cambios en nuestros productos o nuestras tasas, tiene un alto impacto. Cualquiera de los que estamos aquí sentados tomamos una decisión de ese tipo y tiene impacto positivo o negativo.